Bueno pues acabamos de escuchar y de ver la actuación de Dice in the Sky, que bueno vaya que ha dejado un muy buen sabor de boca entre quienes están aquí en Mayo Gallo 2023. Así es, nos pusimos a mover mata ahorita aquí con todos los estudiantes que ya se están reuniendo aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y pues bueno, recalcar que Dice in the Sky es una banda que está poniendo muy en alto el nombre de Aguascalientes, el nombre del metal para que vean que realmente el metal tiene gran cultura y pues que va a los confines de este mundo porque mañana, bueno el día después de este evento se van precisamente a Colombia, al Tattoo Music Fest que se lleva a cabo también con grandes géneros y pues bueno también resaltar que este evento del Mayo Gallo pues tiene una gran riqueza de géneros de bandas nuevas y bandas que también ya tienen una gran trayectoria mi querido Luis. Y sobre todo una variedad importante de géneros musicales porque no solamente bueno se enfoca al pop, no solamente se enfocan al metal, ahorita vamos a hablar de la banda que sigue pero la verdad Betty amigos es que esto habla de la diversidad de géneros musicales y que además queda de manifiesto que la Universidad Autónoma de Aguascalientes es un espacio plural, como dice su nombre es la universalidad no solo del conocimiento sino también de la expresión artística y cultural. Así es precisamente un ejemplo de república del funk que es la banda que sigue y que precisamente mezcla géneros como el hip hop, el jazz, el funk, el soul y bueno también por ahí unas voces eclécticas y de repente también por ahí mi queridísimo Jimmy Jazz estaba mezclando también el hip hop con el rock. Y bueno pues según lo que estamos viendo y viendo parte de la bibliografía, bueno más bien de la biografía de esta banda pues es uno de los proyectos y no es que es el proyecto más antiguo de hip hop aquí en Aguascalientes porque bueno vaya vaya que se hace buena música y en ocasiones esto se pierde justamente por falta de promoción, por falta de espacios como el que tenemos el día de hoy. Exactamente y que bueno a mi la verdad me da muchísimo gusto que mi alma mater que es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la benemérito Universidad Autónoma de Aguascalientes está dando apertura precisamente a estos géneros que necesitan ser difundidos y que toda la gente debería de apoyar también. Lo vemos, de verdad me da muchísimo gusto que Aguascalientes y la Universidad Autónoma tenga apertura con esto, pero que te parece si escuchamos a la República del Funk. Vamos a verlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Se oyen, yo no los escucho, yo los noto muy aburridos. Ok, ok, señores y señores, esto es la República del Funk, la vieja escuela desde Aguascalientes, México. Represento, represento, un ruido, un ruido, un ruido, un ruido para el señor Jimmy Jazz, que se oiga, que se oiga el ruido, venga. Ok, ok, esta es la vieja escuela. ¡Todo! ¡Todo! Visualidad muy fuerte un ruido, muy fuerte y el ruido A ver si tuvieras Show R. 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 Ruido, ruido, ruido señores. Ruido, ruido señores. Hey, 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 hey. Hasta ahí la mañana el corazón se torta, llegan recuerdos de mi vida en prosa, escuelas de andanza y mucha borraquera. Heredona con sal y la noche en espesa Humo teso con sabor a rap Sabor añego con sangre hip hop En las buenas y en las malas aquí los veo Solo mis hermanos conmigo al fuego Desde el brindense estuve en la street En caseteras tronando beats de la vieja Época de oro llenaba mis oídos La best music es lo que he vivido Todo lo que tengo de condimento Puro sol yo con funky este Le dedico tiempo y esfuerzo a lo que quiero Solo es punk, rap, rap, lo que llevo dentro Es vida de Katini, rap Voy por la ciudad, estilo hip hop Si caigo me levanto, la calle es mi escenario Voy en la ruleta, no sé si pierdo Es vida de Katini, rap Voy por la ciudad, estilo hip hop Si caigo me levanto, la calle es mi escenario Voy en la ruleta, no sé si pierdo ganas De este lado la cosa está seria Con every party, si le timban piernas Amor al rap, es hábito del tap Lo fuman todos, lo llaman underground Vivencias de enco aquí en la mesa Para mis brothers está la fiesta 24-7 se escucha el hip hop Toda mi gente ready to attack Marcando paso, trotando al canso Mientras los demás se quedan al paso Sigo a paso, dejando trazo Soy la historia que te causa estragos Nada detiene mi república en un sismo Soy cataclismo y la envidia de perigos Pasamos la vista flotando desmedida Con el sabor de una maldita bebida Es vida de Katini, rap Voy por la ciudad, estilo hip hop Si caigo me levanto, la calle es mi escenario Voy en la ruleta, no sé si pierdo ganas Es vida de Katini, rap Voy por la ciudad, estilo hip hop Si caigo me levanto, la calle es mi escenario Voy en la ruleta, no sé si pierdo ganas It's my time, buena música en el iPhone Shake this down con el rap de subterráneos Tirando frases, colocando bases Métodos y clicas cortan como sables Mis excesos tirando a sobro Cómo se soporta esta vida loco Con el rostro clavado al piso Si he de levantarme del precipicio Ruedas y ruedas, por esta vida enfrentas Caes sobre vuelas, de repente frenas QAA, conoces mi sentido Sabes lo que soy, por lo que he vivido Plasmo con tinta, dolores y agonías Si hoy no te encuentro, algún día María Respeto profundo al que flota en el hip hop Somos los surf brothers viajando en el ralda Voy por la ciudad, estilo hip hop Si caigo me levanto, la calle es mi escenario Voy en la ruleta, no sé si pierdo o gano Es vida, vengan, finidad Voy por la ciudad, estilo hip hop Si caigo me levanto, la calle es mi escenario Voy en la ruleta, no sé si pierdo o gano Checa, 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 street, estereo Checa, 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 street stereo Checa, 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 street stereo Yeah ¿Cómo decía? Street, stereo Street, 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 street El aplauso para ustedes, el chingón Bueno, pues nuestro siguiente tema se llama Borracho de cabecera, venga de ahí ¿Hay algún borracho por aquí? ¿Algún colega? De los que les encanta la bebida Un borracho de cabecera Borracho de cabecera y cadacera Isla República del Fon, old school representante De que era hoy DJ Jimmy Jazz en la casa Y se me el guay Yo soy el borracho, el rey de la cantina Me gusta tomar, platicando sin medida Me gusta el sabor, todos los alcoholes Me gusta chupar, si lo impiden, si lo role Se siente mi cuerpo a gusto cuando bebe Se siente olvidado, algunas cuantas veces Tanto tomar me ha llevado al exceso Tanto mi amigo, que temo perderlo Esta viña, por mí es mi vida Así va escrita Entran tantos tragos y bebidas Entran gotas, solo pocas gotas El camino y la copa rota Me retiro, voy buscando lo que quiera Me retiro, voy a alcohol cualquiera Quiero llenar el espacio vacío Quiero llenar todo el mundo de vino Vino y vino, no sé qué vino Se fue de vino, él quiere vino Eso es, así seré Alcohol mantendré Alcohol mantendré El triste borracho de las calles Están luchando con cinco centavos Dama sincera Mucho alcohol y el calor que me encierra ¿Cómo dice? Yo soy el borracho, el rey de la cantina Me gusta el mezcal También el tequila, yo quiero rondar Toda la noche con muchas mujeres Mariachis y alcoholes Yo soy el borracho, el rey de la cantina Me gusta el mezcal También el tequila, yo quiero rondar Toda la noche con muchas mujeres Mariachis y alcoholes Yo, 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 yo soy un borracho Ruido, ruido, ruido Pero no, soy un testichero Desde que nací, nací, nací Un borracho de cabacerra En cabacera, será, estará Tal vez morirá, no lo creo Mala hierba nunca muere Y es que el sabor del alcohol Lo mantiene exacto Preciso eres un ave Como una ave volando en media A la distancia caiga Vaya que destino Ese es el camino Escuadrón de la muerte Protegido Traigo pa'l infierno Traigo lo que ofrezco Ese escuadrón Entierra los que fueron El escuadrón del alcohol Es lo primero Y ahora, ahora, ahora Es la hora La hora de ahora Ahora es cuando toca Siempre el comentario Aflora el instante Ya no queda más que aplacar Así es esto Y como esto pienso Así mero Y con un trago enciendo Es adicción Un cifil de ataduras De perdición Un alcohol sin cordura Así es Diario manifiesta Estar embriagado Hasta las chanclas Esperiando Estar embriagado Yo soy el borracho El rey de la cantina Me gusta el mezcal También el tequila Yo quiero rondar Toda la noche Con muchas mujeres Mariachis y alcoholes Yo soy el borracho El rey de la cantina Me gusta el mezcal También el tequila Yo quiero rondar Toda la noche Con muchas mujeres Mariachis y alcoholes Yo soy un borracho Un parión perdido Soy un pastichero Desde que nací Rey de las gatas La maña y la trampa La buena Vendí mi el robo Y la firma Buen testamento Barriles de alcoholes Discos usados Rayando canciones Tú ves a los compas Chupando la copa Bebiendo mujeres Golpeando Se mueren Es la palabra correcta Desmadre Es la palabra Tan cierta Que es carmen Aquí sigo Y no duermo Miro Por ti miro Con el licor Existo Siempre me gusta Estar en los bares Verte y boleras Cantar y gritarle Solo quiero Un poco de veneno Solo quiero Emborracharme Espero Estos mariachis Sentor en ti Deseo olvidar Aunque sea este día Día a día Tomando alegría Si está mirando Mis cabrones Explica Piensa, razona Sobre todo Perdona Esto es por gusto Yo gusto Tenerlo Gusto Por cierto Da gusto Beberlo Beberlo Un borracho ¿Cómo dice? ¿Cómo? Yo soy el borracho El rey de la cantina Me gusta el mezcal También el tequila Yo quiero rondar Toda la noche Con muchas mujeres Mariachis y alcohol Yo soy el borracho Yo soy el rey de la cantina Me gusta el mezcal También el tequila Yo quiero rondar Toda la noche Con muchas mujeres Mariachis y alcohol La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Sweet, sweet Venga, venga De Jimbo Jazz Ok, ok Vámonos con un mix De varios temas A lo largo del tiempo De República del Fondo Inspiración latina relativa Mi muso experimento Locura de un momento Sigo caminando Como siempre de mi lado Sigo correteando En la vida un poco raro No importa lo que puse Mi expresión es oprimida La gente me critica Me mira un poco raro Digo, digo, rico Te digo tres verdades Digo, digo, rico Te ofendes al mirarme Hay revolución De chiste, evolución La música de antaño Me queda en el recuerdo Siempre vivirás Como siempre Ya lo haces Extiende tu mente Juntarse multitudes Microzones Revolucionan las costumbres Libre expresión En México no existe Me está deforloceando Al gobierno Ni de chiste Tengo las manos Atadas al pescuezo De solo parrocearme Pero un tiempo en el silencio Donde quedaste revolución Donde estuviste revolución En verdad existes Libertad de expresión En verdad existes Libertad de expresión Solo quiero Libertad de expresión Todo lo que quieres es libertad de expresión, todo lo que quiero es libertad de expresión, lo que queremos todos en el mundo, ser libres, ser libres. Ok, 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 sweet, sweet Mary Jane, marihuana, este carnal tan bueno pa' la mota, saque el guato envuelto en una hoja, sacas un agua, prepara marihuana, tape un jalón, pero mojalo cabrón, este olor no huele a pesta, puro petal de zanjudas de calque, ponte no manches, rola juanita, ponte machín que arrepiente la diva, llora para ti, llora para mí, toque amorito que va a salir, ataque marihuana, banda manchada, patos del barrio y fumadores del lago, nublado te apuesto, estés contento, sienta el fuego alogado por dentro, todo da risa, contagia tu ira, no más no te claves, es que hay hueco, lo sabes, se vende, se compra, se fuma y se toma, se presta diabeto pagando, se vieron, escucha, de algunos puercos, convidarles, no puedo, no puedo. Check it out. Mary my Mary Jane, Mary's to Mary Jane, Mary is Jane, is my Mary Jane. Mary my Mary Jane, Mary's to Mary Jane, Mary is Jane, is my Mary Jane. Mary's to Mary Jane, is my Mary Jane, is my Mary Jane, is my Mary Jane, is my Mary Jane. Este tema es llamado En la calle del disco Anatomía de la Vida. Check it out. Vamos. Callejeros de mi clan, 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 keep up this time, la, 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 en mi órbita me falle, valle doble h, burra marginal y el olor quema más. En esencia, la vida pinta melodía, dolor de banqueta, brincos en la acera. En si te peleas, se busca donde sea, enfrentas un manejo, micrófono de guerra, donde van, donde salen. Música de baile, desde la fuente, desde donde sales. Conta que así, toma del rap, para hablar, di lo más claro, sin parar, claro. Como un batallón, retombando el estilo, retúmbate a vos, derrumbando los sonidos. Poder, escenario, mi gente, vecindarios, hip hop, danos, hip hop, vamos. Hip hop, danos, hip hop, vamos. Come on. Máster de ceremonia, al acecho, voy en el toqueto, con mi caja a fuego. Beat, beat, boss, fuerzas de mi voz, ritmo y flow, armonía en mi don. Mística la masa, cuando amenaza, raza. Laberintos y trampas, pasa, sobre la vida se pasa, rasca. Sobre los platos se canta, en el break dance, en el show, sobre, en la pista, en el track de la rima. Mira, mira, lo que acontece es mentira. Mira, mira, cuatro elementos en divinidad, dibujo en las calles, oh no, oh no. Este es mi mundo, oh no, oh no. Este es mi calle, oh no, oh no. Hip hop en la calle, de la calle. Hip hop de la calle. Hip hop de la calle. Te vives donde sale Street Motherfucker Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street Motherfucker, Street B-B-Boy, grafo, abro, pintura, grafo, cala, 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 malabar en la casa, grama, habla, cro, cro, microphone, oh, oh, MC, ti, 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 zigzag para ti, zigzag para mí, maestro de ceremonia, MC, vuelve la gracia de la vieja escuela, siempre ha sido old school, la primera, legendaria estilo de cultura, 70, la generación que nos puso la muestra, uno DJ, uno B-Boy, uno graffiti, uno MC, Uno DJ, uno B-Boy, uno graffiti, uno MC, MC, MP, ha ha ha! Keep called for life! Eeeey ho! Eeeey ho! Eeeey ho! Eeeey ho! Eeeey ho! Eeeey ho! Uno DJ, uno b-boy, uno graffiti, uno MC 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 Mi vieja escuela, mi vieja escuela Mi vieja escuela, legendaria escuela Yeah, yeah, ruido pa'l señor Jimmy Jazz Que se note el cariño Creo que ya se me estaba durmiendo Ahorita llega ya Brincos Lieras Los profetas del funk Nos aventamos un multitema Españolerías ¿Qué pide la gente? El público manda Profetas del funk, vámonos Me van a ayudar con el coro ¿Qué pide la gente? Resonaron constantemente en nuestros oídos Tornamesa 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 ¡Nara la la la! ¡Nara la la! ¡Torna a mesa, Like! ¡ naprawdę república y mi fiesta! ¡Torna a mesa, Like! ¡ внеш un de fin fiesta a Saturday! ¡Fuente Cardiaca! ¡Traca-tracanta! ¡Pasa santa! En el beat viaja Suelta, mueve, la calada громiendo la bocina fatal... ¡Nara la la! ¡Vamos! Torname Soundbite, república y mi fiesta Torname Soundbite, república y mi fiesta Letras de te especifican lo que significa Mural de mi gueto, el arte calle que Cuadra de la mafia, respira lo que abre Del grafo a la pinta, la pinta, la grifa, rifa Torname Soundbite, república y mi fiesta Torname Soundbite, república y mi fiesta Cantina, botella, botella y cantina No hay celebración sin alcohol, un poco de ron o tequila Pa' aliviar heridas, digan lo que opinas Salud, salud, sin cara Torname Soundbite, república y mi fiesta Torname Soundbite, república y mi fiesta Viste, ya viste, como viste, así lo viste Porque quieres, porque viste De la maña, la laca, la cloaca Viste placa, no lo oíste al tiro, ¿oíste? Torname Soundbite, república y mi fiesta Torname Soundbite, república y mi fiesta Vales por lo que vales, cuánto vales, cuánto tienes, cuánto vales Vale, vale lo que pesa, vale, vale esta cabeza Vale el tiempo, el escacheo, vale, vale cuánto es verbo Mi voz, mi clica, nuestro movimiento, vale, pa' arriba sale DJ Jimmy Jazz está en la casa, dominando el área Mientras mi república y la fiesta avanzan Fiesta y fiesta, esta es nuestra fiesta y fiesta República y mi fiesta, fiesta y fiesta, esta es nuestra fiesta y fiesta República y mi fiesta, fiesta y fiesta, esta es nuestra fiesta y fiesta República y mi fiesta, go República Indaja Bla, bla, bla Como viste, oíste, lo palpaste, lo sentiste, república Manos, 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 manos en alto, manos Como el humo flotando Manos, 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 manos en alto Manos, con república alzando Manos, 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 manos en alto Manos, escenario flotando Manos, 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 manos en alto Manos, con república al mando A ver, ¿cómo se dice el coro? Venga, venga, gracias, gracias público, nos están tratando de maravilla, el Jimmy ni quería venir pero bueno. Gracias. Ya con esto cerramos, es un multitema también, de tiempo atrás, de varios discos de República del Funk. Y muchísimas gracias a ustedes por soportarnos un ratito y estar con esa actitud, muchas gracias. Y venga de ahí. ¡Viva Guascalientes! ¡Viva! ¡Viva Guascalientes! ¡Viva Guascalientes! ¿A quién de tantos pretende se engañar? Si lo sabremos lo entenderemos Que ilegal es tu meta, ilegal tu problema Que a fuerza escopeta me chingan látate Pero todos unidos por un solo motivo Un trato humano y no al racismo Un trato humano y no al racismo San Grasteca, grande venera, salta, serpiente guerrera 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 Serpiente guerrera ¿Quién quiere un trago de tequila? Escucho al charro y una bola de borrachos, grito ranchero y un gringo valero En la mesa existe un güey deprimido y un pinche matón Pásenme un tequila, quisiera olvidar, pásenme un tequila pa' no disparar Tomen la mano, el tiempo y esconden todo lo prohibido que sea esta noche No vamos a parar hasta nos reventar, y es que ya no quiero mirarte llorar Todo aquello que esconde la vida, lo descubrirás en un trago de tequila Eres el mejor y el chingón distinguido, ya no eres parte del fan con mi amigo Disfruta el efecto mareos, lo siento, cruda realidad, yo te miro guacar ya Cruda realidad, yo te miro guacar ya ¡Rick it up! Quiero un tequila, quiero emborracharme, hasta no verte no voy a olvidarte Quiero un tequila, voy a emborracharme, siempre será lo mismo al mirarte Quiero un tequila, quiero emborracharme O hasta no verte, no voy a olvidarte Quiero un tequila, voy a emborracharme Siempre será lo mismo al mirarte Low, low writer, cruising en la calle Loco esquina, in crazy manía Valle frondoso, ritual peligroso Suits iPhone, hip hop contagioso One, two, three, triple men, yeah Master, monster, capsule pain, jumpers In the round, in the world Mundo, rap, for the rap, rap in the rap Big the beat, it's big the beat Snoop, doggy, doggy, dog Ronde en sí, public enemy Fun to be sent, aire de the people Big the beat, it's big the beat Fun, como sapi, beastie, boys de la sol Artículo 31, tiro, da gracia, da gracia Mexicans, 7-7, la raza Speak the beat, it's big the beat Doctor Dre y a Tricall West Doctor Dre y a Tricall West Doctor Dre y a Tricall West Tonto y el machete Phone to the phone, break on the bone Yes sir, repulli hip hop Phone to the phone, break on the bone Yes sir, repulli hip hop Phone to the phone, break on the bone Yes sir, repulli hip hop Phone to the phone, break on the bone Yes sir, repulli hip hop La anatomía de la vida Esto es, así es El tropiezo, recuento Los años que he sufrido La larga trayectoria de la calle que acompaña Manía, suburbio, melancolía Hoy comienzo, empiezo, regreso de nuevo Sobregüenzo, entrando por lo nuestro Nadie quita, nadie pone el puño Responde, tengo lo que tengo Pues es lo que merezco Golpe, subida y bajada Laberinto de batalla, atrapa, pau, pau No sabes dónde ando De dónde salgo, con cuántos pasos Ni siquiera cómo bailo El pasar de los días se complica Esta anatomía de la vida Dictanalista entre piedras Se desliza, anatomía de la vida Vuelvo a explicar Anatomía de la vida Vuelvo a explicar De que la... Anatomía de la vida Y esta es la mía Anatomía de la vida Y esta es la mía Anatomía de la vida Y esta es la mía Solo hay que vivirla, vivirla La, la, la... Y esta es la mía La, 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 la... Anatomía de la vida Y esta es la mía Anatomía de la vida Y esta es la mía Solo hay que vivirla, vivirla La la, la la, la, la la para, la 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 Pum Esa anatomía de la vida ¿Cómo? A ver, vamos a ver ¿Cómo decía el coro? Anatomía de la vida Y esta es la mía, anatomía de la vida Anatomía de la vida Y esta es la mía Solo hay que vivirla, vivirla La anatomía de la vida Anatomía de la vida Anatomía de la vida Solo hay que vivirla, vivirla La anatomía de la vida Anatomía de la vida Anatomía de la vida Solo hay que vivirla, vivirla, la, la, la Gracias, gracias, gracias Paga punto tallo en el concreto, pay Ok, ok Soy un vagabundo trotando en este mundo Despierta de sol, de madrugada voy Soy vagabundo, di lo trotamundo Rodando por las calles y avenidas Solo en compañía de botellas de tequila Hago malabares de la vida, los disfraces Místico lugar, en la luna toma frase Soy personaje, ciudad es mi linaje Musa de pintores, copiado por actores Dedico los honores, solo bebedores Bares y bares, vagabundo dales Bares, lenguajes, temas y verdades Vagabundo, casa del suburbio Faga y vaca, vagabundo baila Paga y vaca, vagabundo baila 1, 2, 3 Faga y vaca, vagabundo baila Baga y baga, la, 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 la Baga y baga Baga y baga Baga y baga La 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 Yeah Gracias, gracias